En entrevista para MDM Televisión, el candidato a diputado federal por el distrito número 6 del partido de la Revolución Democrática, Sergio López Sánchez, aseguró que las propuestas de su campaña están comprometidas con las necesidades de la comunidad mixteca. Aseguró que trabajará por exigir un presupuesto justo que impulse la economía del campo, la infraestructura de las comunidades, la educación y la seguridad. Necesitamos nosotros plantear las reformas necesarias a la Ley de Desarrollo Rural que permita que puedan los campesinos verdaderamente acceder a los diferentes programas que son destinados para el campo. En el tema de la educación, desde luego, necesitamos revisar la reforma educativa que recientemente se aprobó en el Congreso de la Unión y que ha sido uno de los temas que particularmente al Estado de Oaxaca le ha generado una gran conflictividad por el tema de la Sección 22. La demanda muy fundamental que tiene que ver con exigir mayor presupuesto a la región de la mixteca. El Estado de Oaxaca requiere de mayores recursos, pero fundamentalmente en la región de la mixteca, que es una de las regiones más pobres del país, una de las regiones más marginadas y que hay rubros muy importantes que no han sido atendidos. La infraestructura carretera no ha sido atendida por muchos años. Toda la red carretera de la región de la mixteca está completamente deteriorada. López Sánchez aseguró que el país vive la peor crisis de la historia gracias a las reformas impulsadas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, las cuales dijo fomentan la delincuencia. Hoy nuestro país no tiene rumbo. Hoy este gobierno se ha equivocado en las reformas y ha llevado a nuestro país a un gran vacío, a la peor crisis económica que se vive en la historia de México. La verdad es una zona donde los índices de violencia se han incrementado de manera muy alarmante. Desde luego nuestro llamado es al gobierno del Estado y al gobierno federal para que garanticen la seguridad, para que garanticen la estabilidad social en la región. Yo he venido señalando que seguramente los orígenes de estos crímenes no tienen un origen en específico. Muchos tienen que ver con temas agrarios, algunos más seguramente con temas de orden político y otros de delincuencia común. Para concluir, el candidato llamó a los maestros de la sección 22 a que respeten el proceso electoral del próximo 7 de junio, pues aseguró que el único beneficiado con el boicot y la abstención del voto será el Partido Revolucionario Institucional. Otros los llamaríamos a que pudiéramos transitar en este proceso, a que se pudiera llevar a cabo con civilidad el hecho de llamar a no votar únicamente beneficia al PRI. Y es el PRI el que justamente ha estado deteniendo la aprobación de esta ley estatal de educación. Luego entonces consideramos que es importante que reconsideren el planteamiento, reconsideren el llamado que han hecho y que de alguna manera esta elección pueda llevarse de manera libre, de manera democrática y donde haya una gran participación de la ciudadanía. Con imágenes de José Antonio Reyes e información de Patricia Aguilar, MVM Televisión.